Amigos, estamos con Félix. Félix, antes que nada, muchas gracias por esta plática contigo. Pues una muy buena temporada del equipo de los Sultanes, ¿no? Sí, gracias a Dios, todo nos ha estado saliendo bien y... Nada, tú sabes que béisbol es béisbol. Nosotros lo que tenemos que seguir jugando es de la misma forma que hemos estado jugando, tratando de sacar el juego por juego, porque yo sé que todavía falta demasiado béisbol que jugar y no nos podemos dejar sorprender. Un retorno exitoso porque, Félix, regresas a esta organización de los Sultanes con la cual llegaste a Liga Mexicana y fuiste campeón y acabas de conseguir 500 triunfos, ¿no? En Liga Mexicana. Sí, orgulloso. Orgulloso de pertenecer a los Sultanes, también de pertenecer a una organización como la Ciudad del Carmen, que me dio también la oportunidad, comenzando esa franquicia y gracias a Dios he estado en dos buenas organizaciones y nada, contento con lo que ha sucedido y como te dije, tratando de hacer el trabajo para seguir buscándome la comida aquí en México. Oye, prácticamente vamos a entrar al mes de julio, ya tomaron el primer lugar, le están secando buena ventaja al equipo de Monclova. ¿Qué cree Félix Fermín que puede reforzar para la parte final de la temporada de este equipo? Estamos buscando otro pinche abridor, tú sabes que hemos tenido, pasó lo de Aceves que salió, aunque Sigman y Villarreal han hecho muy buen trabajo, eso nos ha dejado el bullpen un poquito cojo, yo creo que con otro lanzador abridor que nos ayude, creo que vamos a tenerle una buena rotación, que tú sabes que eso es lo mejor a la final de temporada, el bateo está un poco cansado, yo creo que el que tiene mejor pincheo ese va a salir con la puerta grande, se va a tener mejor ayuda y yo creo que eso nos puede ayudar, un buen pincheo y seguir jugando la misma defensa que hemos estado jugando hasta el momento. El mejor de los éxitos, Félix, y bueno, que entre Sultárez a Pay-Off y que regrese a la fiesta grande, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá y gracias de verdad por esta entrevista y también cada vez que yo vengo aquí todos ustedes me tratan bastante bien y de verdad muy contentos de regresar aquí a Tabasco y ojalá, ojalá que ustedes también clasifiquen para el bien de todo el fanático y para el bien de todos ustedes. Gracias, Félix. Ok, un placer. Gracias.